¿Dónde quiere ir? Linda, linda, ahora mismo no es tan... Parece una ratita ¡Hola, casados! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, no se fijen en el reguero que hay ahí atrás Que es mi closet que está hecho un revolico Pero bueno, vamos a lo que vinimos en este video Y es que en el día de hoy Vamos a estar bañando a Mari Van a ver el detrás de cámara De todo lo que hacemos para poder bañar a esta niña Pero primero vamos a buscarla Porque ella ahora empieza a correr y a huirme ¡Marí! ¡Vamos a bañarte! ¡Muy bien, mi amor! Hoy lo vas a hacer muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos a bañar! No, no te vayas No te vayas No te vayas Hay que bañarse Hay que bañarse Una patica ¡Eh! Ahora vamos a bañarnos ¡Vamos a bañarnos! Mis amores, ¿cuántos recuerdan estas medias que me estuvo regalando Puchi? ¡Qué cosa tan sexy estas medias! Pero bueno, miren Les encontré uso Vamos a llevarnos a Mari a baño ¡Vamos, Mari a bañarte! ¡A bañarte! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mari! Entra ¡Marí, debes entrar a bañarte! ¡Entra al baño! ¡Ven donde mamá! ¡Ven! ¡Marí! Así, muy bien Otros pasitos más Otros pasitos más ¡Ah, muy bien, mi amor! ¡Camilovers! Y para bañar a Mari Tenemos todas estas cositas Miren esta bañera ¡Qué chula que es! Esta bañera, Camilovers No viene con esto Que esta es la regaderita Entonces uno le va dando por aquí Para que vaya entrando el agüita también Y vaya saliendo Por aquí tenemos Miren para esto Un baño de leche También tenemos todos estos jugueticos Miren Miren este Este es Pascal Miren por aquí Esta es una Pudel como Mari Pero en blanca Y aquí yo le pongo la toallita de ello Y miren lo que dice This dog loves to sleep A este perrito le encanta dormir Y bueno Esto que está por acá Es una esponja Miren En forma de un gosito Y tengo todas estas cositas Pues para restregar a Mari Así que nada Vamos a empezar a echarle agua A esta cosita Para que ustedes vean todo el proceso ¡Marí! ¡Marí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo va? ¡Ven acá, mi amor! Mira, se va ¡Vente, vente! Mira cómo hay juguete aquí ¡Mira! ¡Guau, Mari! ¡Cuántos juguetes! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Piquitina! ¿Estás ignorando a mamá ahora mismo? ¡Mi amor! ¡Tú no te quieres bañar! ¡Mamá! ¡Quieres ser cerdita para siempre! ¡Pero no! ¡Cataplopa la bañera! ¡Marí! Unos momentos después ¡Muy bien, Marí! ¡Pobrecita! ¡Ella está temblando! Por eso vamos a echarle el baño de Cleopatra Que dicen que esto lo calma ¡Marí! ¿No te puedes tomar el... ¡Miren el sonidito que hace! ¡Qué rico! ¡Uy, Marí! Mira, para que estés calmadita ¡Qué rico! ¡Guau, Marí! Yo creo que Marí Va a parecer una ratica de laboratorio ahora mismo ¡Cuánto pelo! ¡Dios mío! ¡Es tan esponjoso que voy a Marí! A ver, Marí, acuéstate No sé qué está contando Estás muy molesta con mamá ¡Ven, mi amor! ¿Se quiere ir? Marí, no te puedes ir No te puedes escapar Papá, alcanza los juguetes a Marí ¡Guau, Marí, mira! ¡Se prende de colores! Ella no quiere Está muy molesta Papá, alcanza mi shampoo Es que miren el clase de shampoo Que Pushi le ha comprado a Marí Pesa más que Marí ¡Gami, lo ve! Y esto es lo más relajante que hay Miren, esto parece un squishy ¡Qué rico se siente! Parte un poquito en las patitas Marí, tú estás flaca Marí me tiene engañada Como ella tiene mucho pelo Yo la veo así como gordita Pero en esto Este cuerpo parece De una calandraquita Mi amor Tú estás muy flaquita ¿Qué yo veo a Marí con los ojos de madre? Porque linda, linda Ahora mismo no está Parece una ratica Yo siempre la he bañado a ella A las paticas y eso Pero que el cuerpo entero Primera vez Aquí con ustedes en vivo y en directo ¡Tarán! ¡Mi ratica! Marí, qué feita estás Pero yo te quiero A ver ¡Guau! Mi amor, tú y yo queremos mucho a Marí, ¿verdad? Porque está fea ¡Fea! ¡Fea! Pero Marí, ¿cuántas veces que tú te vas a hacer eso, muchacha? Hay que retregarse bien Que tiene mucho churre Muy bien, Marí Se está portando muy bien Mamá está muy sorprendida Y ahora la estamos enjuagando en nuestra bañera Porque la bañadita de ella quedó llena de shampoo Porque ella ya está muy limpiesita, mamá Miren a mi ratica de laboratorio Está temblando de frío con mi loba Miren qué linda su toallita Mi bebé Vamos a secarla ahora rapidito, rapidito Vamos Y así queda Marí Una vez que ya está secada Parece un algodón de caramelo Díganme si no es lo más parecido al de León ¡Ah, tigüeño! ¡Qué rica queda! Una vez que ya le pasamos el shampoo Y le enjuagamos y todo eso Usamos este frasquito mágico que está por aquí Que tiene un acondicionador que dura Cantidad, 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 cantidad Porque adivinen qué Se le echa agua Y con eso es que se le peina Y me estuvieron diciendo Que a los perritos nunca, 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 nunca Se les debe peinar Sin antes ponerle un acondicionador Porque eso ayuda a que no le rompamos el pelo Y pues a que no le vuelan Porque ustedes saben que ellos no nos pueden hablar Así que ahora vamos a preparar a Marí Porque la vamos a acostar a dormir Y le vamos a hacer un molnito Y ya se ha puesto muy, muy bien Díganme si esta bola de pelo se parece a la ratita que teníamos antes Hagan una comparación Por aquí va a estar saliendo Marí estilo rata Y por aquí Marí estilo leoncito con oso ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Tarán! ¡Miren qué bella quedó mi princesa! Dios mío, yo estoy enamorada del pelo de ella Díganme de este volumen de Marí Así muy estilo de los 80 Tina Turner aquí se presenta Canta Marí como Tina Turner Bueno mamá Ya yo me quiero ir a dormir Vamos a contarte Camilo, pues y ustedes van a ver Qué bien se porta Marí A la hora de dormir Asimismo Marí tiene esta camita al ladito de nosotros Que tiene el nombre de ella Y bueno ya está bañadita Peinadita Y Camilo, no se vayan a pensar que ese moño a Marí le molesta Solamente tiene como dos vueltecitas Está bien sueltecito Y aparte que ella está súper, súper que acostumbrada Así que vamos a acostarla ¡Buenas noches Marí! ¡Buenas noches Camilo! Me voy a la cama a dormir Miren, aquí está el nombre de ella, Marí Antoinette Entonces Marí duerme así Esta cosita que está acá Que es más vieja que rascar Ya yo se los he dicho a ustedes Ah, la camita también tiene el Marí Antoinette abajo ¡Hasta mañana Marí! Miren Camilo, miren esto Díganme si esto no es una preciosura de su mamita Hay que hacerle muchos cariñitos antes de acostarse Mamá la tapa con una colchita Porque en el cuarto hay muchísimo, muchísimo frío Camilo Y bueno, más ahora que le acabo de bañar Su segunda colchita Y a ella siempre le ha gustado dormir con sus paticas afuera Así que yo le saco su patica Hasta mañana Marí ¡Dulces sueños! ¡Adiós! Ya se durmió ¡Camilo! Y díganme algo del descaro de Marí Díganme si no se duerme Lo más coqueto que ustedes hayan visto Ella está tan graciosa Y tan linda Y tan bella Espero que hayan disfrutado muchísimo este video Yo amé hacerlo para ustedes Que ustedes vean un poquitico más de nuestra vida Íntima de nuestra vida Como es aquí en estas paredes En lo alto de Boston Y bueno, todo lo que hacemos con Marí Si les gusta alguno de los artículos que estuve utilizando Y esta es la primera, primera vez Que utilizamos todo lo que es el jabón Y todo esto así Y le hacemos un squishy Slash slime Slash antiestrés Y bueno, todos estos productos los encontré Casi todos en Amazon Igual les puedo dejar una lista si les gustaría Así que no, ustedes lo dejen ahí abajo en los comentarios Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy, se ha acabado